¡Hola Bokers! ¡Salud 3! ¿Cómo están? Lo que nos cita hoy es el infame Funky Town Considerado por varios como el video más fuerte en internet Se dio a conocer en todo el mundo por las razones equivocadas Dejando una vez más a México como un lugar peligroso ¡Bienvenidos al horror! ¡Y sin más Funky Town Gore! Los misterios sin resolver son casos que siempre me han llamado mucho la atención Dado que ponen tu imaginación a volar Como el asesino del Zodíaco que dejaba acertijos a los policías Pero jamás lo pudieron capturar esto entre 1960 y 1970 O el asesino de la carita feliz que hoy sigue activo Y al parecer jamás será capturado A pesar de la tecnología desbordante que tenemos hoy Este sujeto después de quitar vidas Deja un mensaje junto a una carita feliz pintada en color rojo Sin duda estos dos son los asesinos seriales más inteligentes de la historia Justo el caso que nos cita hoy Es un misterio sin resolver hecho video No se sabe quiénes lo hicieron Por supuesto tampoco se sabe quién es la víctima Hay diversas teorías de este video Funky Town La que más se ha mencionado en foros Es que el sujeto del video era Julio César Mondragón Uno de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa Para quienes no saben El caso Ayotzinapa fue una desaparición forzada De varios estudiantes en Iguala, Guerrero, México No entraré mucho en detalles Pero se dice La policía le entregó a los jóvenes a un cártel del narco Resultando en que los 43 estudiantes Fueron obligados a dejar este mundo De la peor manera Sin duda Uno de los casos más horribles ocurridos en México Jamás se supo quiénes fueron los responsables Es otro misterio sin resolver Cuando encontraron al joven Julio Mostraba varios signos de tortura Además no tenía rostro Las autoridades dijeron que eso Lo habían hecho animales salvajes Cosa que siempre quedó en duda La realidad es que el sujeto del video en Funky Town No tiene nada que ver con Julio Pues el caso de los 43 de Ayotzinapa Ocurrió en 2014 Y el video de Funky Town Se subió a redes el 29 de septiembre de 2016 Claro Hay que agregar que el joven de Funky Town No tiene manos Y a Julio Cuando las autoridades lo encontraron Aún tenía las manos No tengo duda Es una teoría interesante Pero resulta ser Totalmente falsa La verdad Así como realidad Es que es una clásica disputa Entre cárteles En una parte del video Uno de los sujetos Que está obligando al joven en el piso A dejar este mundo Le dice Eso te pasa por elegir El lado incorrecto Dejando como pista Que lo conocía Y que seguramente Los traicionó Cambiándose A un bando contrario Este es uno de los peores videos Que hasta hace poco Era desconocido Creo Fui yo el primero en México Que habló sobre este video Antes No había casi información Lo que me ha sorprendido Es que el video Ha tenido impacto mundial He visto personas de todo el mundo Hablar sobre el tema Y claro En diferentes idiomas Desde inglés, francés Hasta hindú El método De tortura que utilizaron Es uno de los más famosos Y antiguos Llamado Desollamiento Este se utilizaba En la edad media Con los traidores Además Era una ejecución pública El homónimo método Lo utilizaban los aztecas En sus rituales De sacrificio humano Para su dios de la vida Y la muerte De nombre Xipe Totec Esto Para tener buenas cosechas Consiste En extraerle la dermis A la víctima Una forma terrible De irse de este mundo Dado que es un proceso Que puede extenderse Por horas Lo peor En esas horas La víctima sigue con vida Por cierto Que el sujeto del video Sigue vivo Durante todo El horror Para muchos Es increíble Que haya aguantado tanto Como ya les dije La víctima Puede durar así Por horas Está demostrado Por los estudiosos En estos métodos De tortura De la edad media Y los aztecas Además que claro Se piensa la víctima Le dieron Alguna sustancia Para que no entrara En estado de shock Como ya sabrán Al video se le conoce Como Funky Town Girl Porque de fondo Se escucha la canción Funky Town De hecho Durante todo el video Ponen varias canciones Una de electrónica Ergo Ponen la canción Switch Out of Mine De Guns N' Roses La intro de Beat It De Michael Jackson Y la última canción Del video Que justo Es Funky Town De Lips Inc Esta infame pieza De video Dura Dos minutos Con cincuenta segundos Varios dicen Que hay una versión Más larga Con una duración De 10 minutos Que supuestamente Se encuentra En la Dark Web La infame Web Profunda La verdad Esa versión Yo no la he visto De facto Dudo que exista Pero si alguno De ustedes la conoce Y puede probarlo Déjenlo En comentarios Sin más Acompáñenme A ver esta terrible pieza Por cierto Que no es la primera vez Que la veo Dado que ya he hablado De ella en YouTube Y TikTok Les iré narrando El video Se ve en baja calidad Lo primero que se ve Es un piso blanco Lleno de color rojo Del ser humano El que pertenece A un joven Que está en el piso Está en muy mal estado Ya no tiene la dermis Es decir Ya no tiene toda esta zona En fin Entre 4 o 5 Hombres Tratan de Obligarlo A dejar este mundo Con un objeto En forma de hoz Se escuchan gritos Hacen un acercamiento Con la cámara A la cara del joven Una imagen De horror A ver Pongo pausa Aquí se ve un hombre Con playera de rayas Blancas con azul Que trata de Pues retirarle esta parte Ya se imaginarán Que le quieren hacer Sigamos Esto con un cúter Una práctica poco Ortodoxa Sin duda Uno de los peores videos En internet En fin Se escuchan gritos El joven del piso Está muy mal Agarra Justo en este momento Agarra el cúter Con la boca Es una cosa increíble Porque Es increíble Que todavía tuviera la fuerza Para hacer eso Sigamos Aquí se nota Que ya no tiene Estas partes Conocidas como manos Le ponen aquí Un palo Como de escoba En la boca Para que No muerda Se escucha Como que se ahoga Ya había visto el video Pero siempre verlo Es una impresión Es terrible Aquí la escena sigue Y siguen Con este objeto Que es de color amarillo Le dicen Te equivocaste De lado Hijo de tu Arrastrada Siguen Y siguen También tiene Como una especie De No sé Como una varilla Con la que lo tenía Yo creo Como amarrado O algo así Aquí se escucha La canción Justo de Sweet Child of Mine De Guns N' Roses Me imagino que Los músicos No se imaginan Que Alguien va a estar Escuchando su música Con este horror La imagen sigue La avientan Una especie De playera Aquí suena La canción De Michael Jackson La intro Esto sigue Y sigue Se empieza a escuchar La canción De Funky Town Se escucha La canción De Funky Town Siguen con la misma Escena Terrible El video Sigue y sigue Con la misma escena Aquí acaba Obviamente No se ve Cuando se va De este mundo Pero Estoy segurísimo Que no sobrevivió Para mí Si Es el video Más fuerte En internet Actualmente La verdad Que el video Es brutal Si no lo has visto Mejor ni lo veas Quédate Con lo que te acabo De narrar Que lo acabo De ver Otra vez Si aún así Quieres verlo Es bajo tu propia responsabilidad Perderás La esperanza En el ser humano Lamentablemente Es muy fácil Encontrarlo Está en todas Las páginas Turbias Y claro También en Reddit Déjame En comentarios ¿Crees Que alguna vez se sepa La verdad Detrás de este infame Video Con mucho gusto Los estaré leyendo Walkers Espero que les haya gustado Mi video Si fue así Recuerden darle like Compartir Y suscribirse Eso me ayuda A seguir creando contenido Pero sobre todo Así sé Que les gusta Walkers Cuídense por favor Que nos vemos En el próximo video No hagan Conterías Papacitos Y mamacitas Bye Chau